¿Cuál es el esfuerzo de los futbolistas? ¿Cuál es el esfuerzo de los futbolistas? ¿Cuál es el esfuerzo de los futbolistas? Había actuado muy bien, sin embargo da la impresión de que se equivocó, pero solamente se equivoca los que están adentro. El remate vino, la manoteó con las dos manos y al final se fue para vencer. Y después la otra, la del segundo gol, ese no puedo determinarlo porque yo pienso que creía que le iban a tirar el primer par. Sí, sí, sí hay preocupación, hay ocupación por supuesto, pero también no puedo negar que soy preocupado. Para que no me pregunten, no voy a tratar de renunciar. Sí, porque parece un deseo. Gracias.